La isla de la juventud residencia el combustible doméstico a través de un buque tanque que arribaba al territorio de manera regular. Pero hace poco, esa vía quedó cortada como resultado de los problemas materiales que afronta hoy el país. Sin embargo, las familias pineras no han dejado de recibir el también llamado gas licuado para sus cocinas. Solo que ahora se traslada en pailas o pipas sobre la cubierta de una embarcación condicional. La operación resulta engorrosa, pero constituye hoy la única vía para dar solución de manera transitoria a este problema. Y hasta ahora vamos bien, una paila, pero se está haciendo, se está resolviendo. Según los directivos de CUP, el municipio especial está recibiendo por esta vía entre 4 y 6 pailas a la semana, con unas 12 toneladas de combustible doméstico cada una. Hasta ahora, la operación se realiza de manera ágil y con mucha cooperación entre todos los factores. Pues eso es un proceso de llenado y a veces tardamos, el viaje anterior, la salida fue a las 1 de la mañana. Casi siempre el horario de salida de la embarcación está en dependencia del llenado de las pipas. A veces estamos en batabanos y tenemos que esperar a que vengan de vaca a cargar a Matanza o a Puerto Escondido y deben estar en el barco sobre las 6 o las 7 y vienen a las 2 o a las 3 de la mañana. Y hay que esperarlas porque eso es lo que resuelve el problema de la población, es algo de primera necesidad. Con la misma fuerza y sensibilidad humana con que navegaron hace dos años bajo los embates de un ciclón para traer medicamentos a los enfermos, estos hombres seguirán garantizando la transportación del combustible que necesitan las familias pineras. En la isla de Agoberto Consuegra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.